tú pásate, tú pásate, no hay problema, mientras estamos en vivo, no, acabamos de empezar, no hay problema, hoy estamos bien tarde, 6.30, vamos a empezar a las 5, no hay pedo, no hay pedo, estoy hablando con las cero personas que nos están viendo, ah, esa no era, estamos empezando, estoy esperando a que Migue entre, está ahí esperando, pero se ve su pantalla, pues vamos a esperar, esto es cámara de acción, y muchas gracias, si alguien ya me está viendo en este momento, mira la pantalla tenebrosa de Migue, wow, hoy vamos a hablar de varias cosas, bueno, yo quiero hablar de, 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 en específico, eh, listo, ya, ya, va, pues todavía nadie nos está viendo, pero recordemos que esto se va a quedar grabado para subirlo a Spotify, es el cuarto episodio, si no mal recuerdo, de cámara acción, hoy nada más vamos a estar, tú y yo, específicamente, porque, pues no pudo, este, por fufas. ¿Y qué has visto? Bueno, ha sido una semana llena de, de muchas noticias, especialmente de DC, ¿no? Ah, sí, salieron demasiados, bastantes trailers, pero, no, no sé, siento que también las circunstancias de que todo mundo, pues, quiere regresar a la normalidad, y, no sé, siento que hay mucha expectativa por ver muchas cosas en el cine, no sé, creo que ya se estrenó TENET, entonces, también... En algunas partes del mundo. No estoy seguro si aquí en México ya se estrenó, pero en algunos países de habla hispana, ya, como España, por ejemplo, y los teasers de DC, por lo menos a mí me parecieron muy interesantes, el que más me gustó, creo que fue el corte final de Zack Snyder de La Liga de la Justicia. Zack Snyder. Sí. Y de ahí, pues, creo que el teaser de Batman, aunque no dice demasiado de la película, por lo menos nos da una idea de cómo va a lucir, entonces, este, no sé qué opinas tú, a mí, por lo menos me sacó bastante de onda las botas de Batman, se me hicieron como demasiado cutres, no sé, no me agradaron. Y aparte, como está muy flaco Robert Pattinson, en el traje no da ese aspecto, pero ya como Bruce Wayne, sí da un aspecto de un chico muy, muy delgado. Sí, sí, justamente eso mismo pienso, en realidad, este, que Batman está como súper escuálido para ser Batman, pero cuando lo vemos, lo vi peleando en la escena, que le rompe el brazo al, como tipo payaso, me gustó un chingo, o sea, no me gustó cómo se ve, y yo siento que se va a ver mejor de Bruce Wayne, en este sentido, ¿no? De un Bruce Wayne como roto, como, como, no sé, como que ya le pegó todo el pedo y ya está en su modo dark, más fuerte, y creo que así se va a ver mejor que como Batman, en este sentido. No sé hacia dónde se vaya la peli, ojalá y se vaya más hacia Bruce Wayne, porque estaría más chingona, y menos hacia el Batman que todos conocemos, ¿no? O el último Batman que vimos de Ben Affleck, o el de, este, Chris Pratt, Chris Pratt, no, ¿cómo se llama el anterior Batman? ¿Sí no? Eh, no, te refieres al de Christopher Nolan. Sí, pero ¿cómo se llama el actor? Christian Bale. Christian Bale, ajá, Christian Bale, sí, cierto. Este, o sea, no vamos a ver un Batman como ellos dos, en ese sentido, yo digo que vamos a ver un Batman más como de, de, yéndose hacia tipo película Joker, pero más en su, en su alter ego, ¿no? En este sentido, tal vez. Eso me gustaría a mí, quién sabe, tal vez si vemos un Batman bien acción, pura acción. Bueno, el, el Batman de Christian Bale, yo creo que es insuperable, o sea, va a costarle mucho trabajo a Robert Pattinson, si lo quiere hacer mejor que, que él. Ahora, lo que sí está muy cool de esta nueva versión de Batman es que va a ser muy violenta, o sea, esto sí se nota desde el teaser, ¿no? Esa escena donde golpea a esta especie de payaso de las calles urbanas, pero que no es un payaso, que es como más un criminal, tipo Mara Salvatrucha, y como casi lo mata en el suelo, sí es, creo que es el tono de la película, y si vemos violencia, eso va a ser como lo que siempre quiso Darren Aronofsky, por ejemplo, cuando le ofrecieron hacer Batman antes que Christopher Nolan, Darren tenía una propuesta muy al estilo El Cisne Negro, un personaje que fuera humano, pero que fuera también muy salvaje, y entonces, pues, más que una película de superhéroes, iba a ser una película de terror, suspenso, una especie como de thriller, y ese aspecto es el que da este Batman. Sí, justamente eso pienso igual, de hecho, a mí me gustó más este tráiler que el de el corte de Zack Snyder, me gustó el corte de Zack Snyder, el Final Cut, porque ya se ve igual, o sea, no sé si recuerdas ver la película o los trailers, se ven súper diferentes, ¿no? En tonalidades y en el ritmo de la acción, ¿no? En este sentido del corte anterior, pero este, o sea, se ve todo el tráiler, se ve todo parecido, ¿no? Todo como con la misma onda, y siento que va a estar muy chingona, se ven mejores efectos especiales, se ve, este, como más protagonismo de los personajes, y no solamente yéndose literalmente a Batman y Superman, ¿no? En este sentido, no sé, me latió un buen, en verdad, pero me gustó más el de Batman, porque siento que nos muestra más cómo va a ser la película, y el corte de Zack Snyder, pues nada más son escenas de acción juntas, ¿no? En este sentido. Bueno, el corte de Zack Snyder, hay que aclarar que Zack Snyder estaba dirigiendo la Liga de la Justicia, y para los que no saben, pues Zack Snyder tiene una trayectoria ya larga de varias películas, tiene muy buenas películas, y tiene películas que son para olvidar, ¿no? Pero lo que nadie puede negar es que Zack Snyder tiene un talento para poder crear personajes, crear atmósfera, o crear ambientes, y ese es el gran talento de Zack Snyder. Lo que me gustó del tráiler, del corte de Zack Snyder, de la película de la Liga de la Justicia, fueron dos cosas. Primero, el aspecto que tú mencionas, ¿no? Se ve un aspecto uniforme, o sea, todo el tráiler es el mismo aspecto. No es como cuando sacaron la Liga de la Justicia con Josh Whedon, que pues básicamente ves un salto entre el estilo de Zack Snyder y el estilo Marvel de Whedon, y se ve muy mal, se ve como dos películas mezcladas que no tienen nada que ver. Esa fue la primera cosa que me gustó de este tráiler. La segunda cosa es que me recordó mucho a Watchmen. Cuando Zack Snyder adaptó a Watchmen, tiene momentos que se te quedan grabados en la memoria. Por ejemplo, los que hayan visto Watchmen se van a acordar, ¿no? De la escena donde el Doctor Manhattan se desintegra dentro de ese cuarto en el que él se queda atrapado, se desintegra, su cuerpo desaparece, y luego se vuelve a integrar, ¿no? En varios lugares hasta que se convierte en Doctor Manhattan. Bueno, pues ese estilo lo vemos en el tráiler con la muerte del papá de Cyborg. Y es un estilo muy divertido. Entonces me recordó mucho, muchísimo a Watchmen. Y es muy oscura, se ve que va a ser más, te digo, más al estilo que a Zack Snyder le gusta. Un estilo que no es, él no es tanto de hacer películas de superhéroes. Yo lo veo más como un creador de ciencia ficción. Y creo que él contempla las películas de esa forma. Entonces, pues creo que de esa manera va a quedar. Y a mí por lo menos sí me entusiasma. El problema, pues es que va a salir solamente para HBO. Pero de ahí en fuera, pues, bueno, sí valdría la pena verla. La verdad que sí. Que por cierto, ya viste los precios que van a entrar. Ya va a entrar Disney en noviembre aquí en México, a Latinoamérica. Y creo que va a costar 170 pesos o algo así, la mensualidad. Y también ya va a entrar DC Fandom, que también, por eso justamente sacaron los trailers. Porque DC Fandom ya se lanzó como plataforma, creo que en varios países. Entonces, sacaron como los trailers, pues obviamente para que la gente lo contrate, ¿no? En este sentido. Y no solo eso, no sé si viste también el trailer del juego que van a sacar de Gotham, el siguiente. Porque sacaron un chorro. Sacaron Harley Quinn, sacaron el trailer de Zack Snyder, el de Gotham, sacaron el de Shazam, que fue el que me gustó. El de la nueva película de El Escuadrón Suicida. De La Roca. Ah, el de la nueva película de El Escuadrón Suicida. Sí, cierto. Y, o sea, sacaron un chorro de cosas, pero a mí me gustó mucho el trailer del videojuego de Gotham, porque salen ya más personajes. Y la verdad, se ve un trabajo súper realista y súper bueno en ese sentido. Digo, los videojuegos de Gotham siempre han sido así, pero, este, ese me gustó mucho. Y creo que fue el primero que sacaron de todos los trailers. En este sentido. Sí, bueno, la verdad es que el trailer del videojuego es fantástico. O sea, los gráficos de los personajes son hiperrealistas. A veces ya no distingues entre si es un actor o es un personaje de animación. O sea, es impresionante la calidad de los gráficos. Y incluso yo siento que va a haber películas que se van a hacer totalmente así, ¿no? De, de muchas multiversas de DC. El videojuego, yo no soy experto en videojuegos, pero me entusiasma saber que hay, por lo menos, una intención de que vaya hilado. Porque se ve bastante hilado lo que es El Escuadrón Suicida. Con el nuevo juego de Gotham, me parece que sí se asemejan bastante los personajes y a la visión de Zack Snyder, sí se asemeja. O sea, van compaginados. Y es lo que quiere hacer DC, porque evidentemente que a nivel mercado cinematográfico, pues ya Marvel lo tiene muy rebasado, ¿no? Y aparte, las últimas películas no funcionaron en taquilla. Se suponía que la Liga de la Justicia tenía que ser arriba de los mil millones de dólares y creo que llegó apenas a 800. La película más taquillera de DC no ha sido la Liga de la Justicia. Ha sido, claro, después de la trilogía de Christopher Nolan, ha sido la película de La Mujer Maravilla, que también ya salió su segundo tráiler, bueno, de la segunda película, de la segunda entrega. Y sí creo que les preocupa bastante, como empresa, saber qué es lo que van a hacer para poder seguir con ese tipo de películas, que solamente han funcionado dos, que ha sido Aquaman y La Mujer Maravilla. Pero Batman y Superman, La Liga de la Justicia, incluso El Hombre de Acero, no tuvieron el éxito que se esperaba, lo cual es lamentable, porque Zack Snyder sí tiene talento, pero no creo que tenga la película ideal como lo podría ser 300, o lo pudo haber sido Sucker Punch, o lo pudo haber sido Watchmen. Es que son diferentes, yo creo, ¿no? Yo creo que Zack Snyder es muy hacia ese género, y el género de superhéroes, o probablemente el mismo DC o Warner no le dan como puerta abierta para que él haga lo que quiera, ¿no? Y ahorita lo va a demostrar justamente con su Final Cut. Si lo hace bien y lo revientan, le van a dar puerta abierta para hacer lo que quieran, como los hermanos Rousseau con Disney. Pero, ¿quién sabe? Yo digo que es eso, que no le dan puerta abierta para que hagan cosas buenas, porque si hiciera algo de superhéroes como tipo Sucker Punch, a su madre, sería una cosa muy loquísima. Bueno, al menos así lo veo, ¿no? En este sentido. Y justamente te iba a mencionar, en el tráiler de Wonder Woman se nota un chorro, bueno, a mí me gustó mucho como ver el cambio entre directores, y se nota un chorro que esta directora, que es Patty Jenkins, ella hizo Wonder Woman 1 y Wonder Woman 2, se nota un buen el cambio de ella a cuando dirigen a Wonder Woman en la Liga de la Justicia, por ejemplo, ¿no? Que son un chorro, o sea, muchos sexualizan un chingo a Wonder Woman en la Liga de la Justicia, pero un buen, un buen. Creo que, o sea, en Wonder Woman, la película la 1 y ahorita la 2 el tráiler, se ve que es sexualizada, obviamente, porque pues es Gal Gadot y es hermosa, pero no tan vulgarmente como lo hace en la Liga de la Justicia, ¿no? O en Batman v Superman, en este sentido. Y creo que es lo que me gusta justamente de ver a Wonder Woman, que no está tan sexualizada o tan, es que, ¿cómo llamarlo? Como tantos tomas tan directas, hacia que, ah, mira, sus hermosos glúteos, ¿no? O sea, en ese sentido, este, y en el tráiler se nota un chorro, que va a ser al mismo sentido que el anterior, que Wonder Woman 1, que por cierto es muy buena. Yo digo que es la mejor de, después de la trilogía de Christopher Nolan, probablemente, y probablemente, sí, probablemente, tal vez el corte, pero no el de distribución de Batman contra Superman, el corte de, del director, probablemente esa igual, es mejor que Wonder Woman, porque la verdad está muy chingón, pero, pero sí está mucho mejor que Justice League, o que, no sé, o sea, ni siquiera quiero ver Flashpoint, por ejemplo, que va a salir con este, ¿cómo se llama? El que ahorcó la chava. Es, ah, es, Patrick Harris. Ajá, sí. Sí, ¿no? ¿Patrick Harris? Sí, 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 pero él, él ya está, o sea, por partes, ¿no? A ver, con respecto a lo de la sexualización de Wonder Woman, tengo como sentimientos encontrados, porque por un lado decían lo mismo de Anne Hathaway, cuando hizo The Catwoman, y le argumentaron a Christopher Nolan que la, que el vestuario era demasiado gustado, que sexualizaba mucho a Anne Hathaway, que no sé qué, pero realmente, cuando ves la película, el personaje en sí mismo es seductor, ¿no? O sea, tú no puedes tener una Catwoman que no sea seductora, porque el personaje, hasta en los cómics, es seductivo, es un felino, y se supone que es la esencia. Ahora, en el caso de Wonder Woman, el personaje no es un, no tiene que ser seductor. De hecho, Wonder Woman podría ser perfectamente una mujer masculina, o sea, alejada de la feminidad, porque es una... O asexualizada, ¿no? Por lo mismo de su deidad, hasta cierto punto. Exacto. Yo no veo tanta sexualización por parte de Zack Snyder dentro de La Liga de la Justicia, o de Weedown, o incluso de la película de Wonder Woman. Yo no veo sexualización alguna, en ninguna de las dos. O sea, sí veo que hay, por ejemplo, en La Liga de la Justicia, ¿no? Siempre se siente una tensión sexual entre Batman y ella, ¿no? La escena, por ejemplo, cuando Bruce Wayne entra a una habitación y se quita el traje y ella lo ayuda, es una escena que se siente tensión, pero no está sexualizada la actriz, no está sexualizada a Gal Gadot. Quien sí siento que sexualizan bastante dentro y fuera de la película es a Henry Cavill, a el que hace de Batman. Sí. A Henry Cavill sí lo veo total y absolutamente sexualizado. En todas las escenas en donde está con Amy Adams, en todas las escenas en donde él tiene que salir sin camisa, sí se siente la sexualización de la figura masculina de Henry Cavill. Lo cual no está mal, pero es a veces innecesario. Y no sé, siento que saca un poco de onda la gente, pero es inevitable a veces. Lo que me encanta de eso es que a Henry Cavill el traje de Superman, el negro, que no es negro, pero parece negro, el que va a salir en el corte de Zack Snyder, pues está fascinante, está fascinante. Entonces, eso la verdad es que sí vale la pena. Y con respecto a la otra noticia, el actor que tú mencionas es el que hacía The Flash, ¿no?, en la serie de televisión. No, no, el que hacía The Flash es otro, es el que salía en Glee. El que yo menciono es el que sale en Los Crímenes de Winterwald, el que salió en The Perks of Begin a Wildflower, Naya Patrick Harris. El que fue a los premios, el que fue a los premios con vestido y con una máscara. Esra Miller, sí, Esra Miller, qué güey, cómo lo estoy confundiendo. Esra Miller, Esra Miller. Estaba confundiendo el nombre, pero no al personaje. Sí, claro. Esra Miller, ajá. ¿Viste la noticia de que marcó a una chava? Iba saliendo de un bar, eso ya tiene como un mes. Este, iba saliendo de un bar y la chava se le acercó y le dijo, hola, que no sé qué, una foto. Y el morro, que va, huevos, que la borca así, que la tira. Y todos así como de, what the fuck con este, güey. Luego, luego dejaron de grabar y todo, pero se hizo viral. Y luego, luego, Disney, porque ves que Disney está haciendo los crímenes de Winterwald. Él, este, se podría decir que dijo, no, pues es que vamos a ver si, si hacemos la siguiente película con Esra Miller, ¿no? Porque, pues ya, como que tuvo problemillas aquí. Y, este, y fueron los únicos de ahí. Y como que se perdió la noticia porque ya estábamos en cuarentena. Entonces, se perdió la noticia. Ya nadie sabe nada de ese güey. Y como que se escondió también para, pues, no hablar mucho del tema. Y, y así. Pero todos estaban diciendo, no, pues es que le van a quitar su, su, su puesto de Flash, ¿no? O sea, de, de Flash en DC. Sí, yo, yo decía, que mamada por, o sea, sí, está mal que ahorque a una chava sin razón. Pero, pues, seguramente, pues, o iba de pedo, o iba drogado, o cualquier pentejada, ¿no? O sea, en este sentido. O iba de malas y simplemente no quería hablar con una chava, ¿no? Que se le estaba acercando en este sentido. Que, obviamente, pues, no es, la razón no es ahorcar a alguien. Pero, pues, este, esa noticia se hizo muy viral. No sé si la viste. No la vi, pero si esa decisión tomaron los de Disney. Pues, me parece mala. O sea, Ezra Miller es un gran actor. Independientemente de si como persona te da grinch. Porque da mucho cringe a veces. Pero, incluso si te da cringe, como actor es, es fantástico. En las ventajas de Ser Invisible, y en la película que hizo con Tilda Swinton, que se llama Tenemos que hablar de Kevin, hace dos papeles que pueden merecer el Oscar. O sea, es un gran actor. Y no sé por qué tendrían que sacarlo. Sí, no, de hecho, no creo que lo saquen. Ahorita menos con el corte de Zack Snyder. Pero, mira, te voy a poner como la está ahorcando en una foto. Este, en el video sí se nota luego lo que es él. Porque, este, sí lo grabaron. De hecho, es su voz y todo el asunto. Pero, sí, yo también dije lo mismo. Ojalá y pues no lo saquen. O sea, que pida perdón, ¿no? O que diga lo que quiera. O que pague una remodelización o algo así. Pero, pues, o sea, no metan su carrera en esto, ¿no? Porque yo siento que es un muy buen actor. A mí me gusta mucho desde las ventajas de Ser Invisible, justamente como dices. Y, y de ahí, pues, yo creo que en Flash, a mí me encanta cuando, como sale Flash, me gusta un buen. O sea, es un personaje muy carismático. Entonces, pues, sí, creo que, creo que sí. Pero, pues, ese fue el chisme de la semana. No, y, pues, salieron muchas noticias, ¿no? Oye, se ve muy emocionante la foto. Sí, es que sí, güey. O sea, va llegando bien, bien feliz la chava. Y le dice, hey, what's up? One photo, que no sé qué. Y el güey, madre, es que la agarra y la tira. Es como, what the fuck? O sea, ni siquiera estaba llegando de mal pedo la chava. Estaba llegando así, súper buen pedo. Dice, no mames, me encontré a un actor, ¿no? En la calle. Entonces, me cagado. Qué terrible. Bueno. Es muy feo. Ni modo. También ella, o sea. Bueno, quién sabe, no sé. No me voy a poner de ningún lado. No, que saben qué haya pasado, la neta. Es que hay que conocer el contexto. No sabemos. No sabemos realmente. No, no, no sabemos qué pasó. No, el chiste ese fue la historia. Fue hace como un mes y medio, dos meses casi. Y ya, no se ha sabido nada últimamente de eso. Como que, pues, por lo mismo de la pandemia, todos se olvidaron de las noticias. Sí, pues, ya pasó. Pasó al pasado. Exactamente. Pues, sí. Pues, esas fueron las noticias de esta semana. Sí salieron muchos tráilers, la verdad. Creo que sí salieron muchas cosas nuevas. Y viste el tráiler, por cierto, de Netflix, antes de pasar a lo que vimos en la semana. Viste el tráiler de Netflix de que sale Tom Holland. No me acuerdo cómo se llama la película. No, no lo vi. No, no lo vi. Pero se ve bueno. Vi en Facebook un póster. Y sale Tom Holland. No recuerdo qué otro actor famoso. Son varias personalidades. Salen varios. Sí. Sí, sí, sí. Robert Pattinson, Bill Skargard, que es el de It, Sebastian Stan, Elizabeth Skarland, Scalyn, salen otros, salen otros. Yo estoy seguro que salen otros. Este, Douglas Hodge. Ajá, sí. Salen varios. La película se llama The Devil All The Time. The Devil All The Time. No lo vi, pero vi el póster. O sea, sí vi una imagen en Facebook. Sí, se ve buena. Se ve buena. Velo, velo. Sale, me parece que el mes que viene. Se ve muy buena. Este, de hecho sí la vería. Y ambos se ven muy chingones. Este, Robert Pattinson y Tom Holland, que son los principales, se ve que van a hacer un papel muy chido. Y es una peli como de terror. Este, espera, te estoy poniendo el póster. Es una peli como de terror, con suspense. Es que no sé si sea de terror o de suspenso. Ahora te digo bien el género. No, no dice el género esta cosa. Esa fue la imagen que vi. Sí, justamente. De Tom Holland y de Robert Pattinson. Ok, sí es de suspenso. Es de suspenso basado en un libro. Acabo de buscarlo. Se ve buena. Se ve interesante. Esa es la clase de películas que debería empezar a hacer Tom Holland para que no lo encasillen. Sí. En el personaje de Spider-Man. Sí. Bueno, es muy joven. Sí, no es muy joven. Sí, no es muy joven. No, no es un problema. Pero es que cada vez se encasillan más jóvenes a las personas. O sea, ahí tienes a Daniel Radcliffe. Ese vato no ha salido de su personaje de Harry Potter, por desgracia. Porque sí ha tenido pelis relativamente buenas o, bueno, diferentes, ¿no? En este sentido. Pero yo siento que no ha salido. Bueno, lo que ocurre es que cuando son estrellas de niños y funcionan en una película o en una saga, ya de ahí no los vas a volver a ver en otra película con el mismo éxito. Es como el actor que hizo de Frodo, también era bastante joven. Y de ahí yo no recuerdo una película de ese tamaño en el que haya salido. Creo que se llama Elia Wood, ¿no? Algo así. Elia Wood, el de Frodo. El de Frodo. Sí, sí se llama Elia Wood. Y nunca se le volvió a ver en otra película con semejante éxito. Ah, bueno, es que también, también. O sea, éxito de compararse con El Señor de los Anillos, pues también está el cabrón. Pero sí, no, nunca se le volvió a ver en una peli así como bien, ¿no? En este sentido. Bueno, hizo una película muy interesante que se llama Maniac. Que es un remake de una película de terror de los ochentas que la recomiendo. O sea, es buenísima. Y ahí Elia Wood sí hace un gran papel. O sea, y no se asemeja en nada a lo que él suele hacer. Es un psicópata y hay que ser sinceros. Elia Wood sí tiene cara de psicópata. Daniel Radcliffe, cuando hizo La Dama de Negro, pues no apuntó nada. Porque realmente es una película que, ¿quién recuerda, no? No es una película buena. Pero Elia Wood en Maniac sí hace una gran película y lamentablemente muy pocos la conocen. Maniac. Ahí es donde lo van a tener que encontrar, como en cine independiente, cine más de culto, que menos... Más Underground. Nunca he visto Maniac, pero me dan ganas de verla solo por el póster. Es buenísimo. Es buenísimo. La estética de la película me recuerda mucho a las películas de Nicodas Winding Refn o de Darío Argento. Ok, Darío Argento sí. Como con mucho, mucho, muy al estilo de las películas de terror italiano, tipo Suspiria o El pájaro de las plumas de cristal. Ese tipo de películas. Y lo mezcla con música actual, con música del 2015, porque creo que la película es de ese año. Y se ve fantástica. Básicamente habla de un asesino en serie que mata mujeres y que les quita el pelo cabelludo para poder hacer pelucas y ponérselas a sus maniquís. Y luego él, en los maniquís, él se hace una fantasía con esas muñecas. Básicamente. Ah, qué loco. Esa es la premisa de la película. Ya después, la trama es muy violenta, es súper brutal. Sí tiene momentos geniales. Es la mejor película después de El Señor de los Anillos que ha hecho Elia Wood. Qué loco, suena súper bien. Suena loquísima esa peli, qué chido. La quiero ver. Suena como El Perfume, pero actual y con más demencia. O sea, El Perfume es muy elegante. Muy, muy elegante esa película. Y esta suena como súper demente en este sentido. Suena muy bien. Qué bueno que mencionas El Perfume, porque en la película de El Perfume y esta de Maniac comparten algo común. No solamente de que se habla de un asesino en serie que mata mujeres, sino que cuando el asesino las mata, ves que en El Perfume nosotros vemos la mirada del asesino y vemos lo que él está viendo, ¿no? La cámara enfoca lo que él está viendo. Entonces nosotros, los espectadores, nos volvemos el, por así decirlo, el homicida. Y lo mismo pasa en Maniac, el asesino, él y Agus, antes de ir a matar a mujeres, él las observa, las vigila, las estudia y nosotros vemos lo que él ve. Entonces el espectador se convierte en el asesino también, por así decirlo. Y la verdad es que eso es muy desafiante. La escena se queda grabada en tu memoria cuando ocurre el homicidio o cuando ocurre la escena de crimen. ¿Sabes qué? Pensé que estabas hablando de cuál Maniac estabas hablando de la serie de Netflix. ¿Te acuerdas de esa? Pero ahí yo te iba a decir, no, es que ahí no sale Elia Wood, sale el de... Ay, ¿cómo se llama esta actriz? Emma Stone y Emma Stone. Jonah, ajá, ay, qué wey, eso no era. Sale Emma Stone. ¿Y te acuerdas de esa serie? A mí me encantó esa serie. Sí, esa serie está en Netflix. Y también, es de ciencia ficción, no está demasiado, ¿cómo te diré? No es demasiado conocida porque la verdad es que a la gente no sé por qué no le gusta tanto el tópico de cómo controlar las mentes. Y aparte de que es como medio chusca. Pero a mí por lo menos me gustó bastante esa serie. Y aunque también se llama Maniac, no. O sea, son dos cosas muy diferentes, la película y la serie. Sí, 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 es lo que acabo de ver. Y la neta suena muy bien la película de Maniac con este, este, con el Comprodo. Suena muy bien porque suena, digo, como el perfume, pero actual, ¿no? Como el perfume, pero más, más este, underground o más, más futurista hasta cierto punto. Está chido. Pues esa es tu primera recomendación del día. Yo, la verdad... No te quiero inspirarla, ¿eh? ¿Eh? No tenía pensado recomendarla. No me acordaba realmente de Maniac hasta que mencionaste a Daniel Radcliffe. Y dije, ¿qué otro actor no ha sido exitoso después de una gran película? Ah, sí, el de Elia Wood. Oye, Elia Wood hizo una película, sí. Es que existen esos actores, ¿no? Que se quedan encasellados en un solo personaje, ya sea porque ellos lo hagan o porque otros, o sea, los atribuyen a eso. O están los actores que son el personaje como tal, ¿no? Como La Roca, Will Smith, que tú ya no estás viendo a una, a un persona, a un persona en específico, ¿no? Sino cuando ves una película de ellos dices, ah, es Will Smith, ah, es La Roca. Este, y en todos sus papeles son iguales, ¿no? En ese sentido. Entonces. Está bien Dinceli, es Toretto. Exactamente, es Toretto por completo. Exactamente. Entonces, hay como muchos actores de ese sentido. Y qué chido que recomendaste Maniac, la verdad sí la voy a ver. Sí, sí me, la voy a buscar porque no la he visto en ningún lado. Me imagino no está ni en Amazon, ni en Netflix, ni nada relacionado. Entonces, la voy a buscar. La van a encontrar en alguna plataforma gratis. O sea, pero no estoy seguro si está en Amazon o en HBO. Lo que sí estoy seguro es que no está en Netflix. O sea, ahí no la van a encontrar. Pero sí la pueden encontrar en alguna plataforma ahí donde suban películas gratis. Estoy seguro que sí la encuentran. Sí, sí, sí. Obviamente sí la van a encontrar. La voy a buscar. Sí, sí. Para que la semana que viene te hable bien de ella y te digan, no, ma, si me gustó. O no, la odié. En ese sentido, ¿no? Yo quiero hablarte. Me imagino que sí la viste cuando salió. Salió ya hace varios años y estuvo nominada justamente. Pero la acaban de subir a Netflix y por eso quiero hablar de ella justamente. No la he visto en Netflix, pero ya la vi hace tiempo en el cine. Y creo que es buena onda hablar de esta peli, que es The Darkest Hours. ¿La viste? Sí. Las horas más oscuras. Es una película, a mí me encantó. Salió en el 2017. Es una película dramática basada en hechos reales. Este, y tuvo un chorro de nominaciones, entre ellas el mejor actor, que fue el que ganó justamente Gary Othman, ¿no? En este sentido. Bueno, el personaje de Winston Churchill, que es el protagonista de la película, siempre ha sido un personaje muy difícil de llevar al cine. Porque en la vida real, la gente tiene una idea de Winston Churchill como este tipo de hombre duro, sin emotividad, que le gustaba ir a la guerra. Esa es la mentalidad de la gente que conoce a Winston Churchill. Pero realmente, en la vida real, Winston Churchill era un hombre bastante sentimental. A él le gustaba pintar, le gustaba dibujar. Y a él, en esta película, me parece que en la película, va a confrontar a la política, y casi lo muestra como alguien que iba a defender a la Bretaña, que iba a atacar a los enemigos, a los alemanes. Y entonces, creo que eso es lo que le hace ganar el Oscar a Gary Oldman. No tanto la interpretación, sino el enfoque que le da a Winston Churchill. Me recuerda también mucho a la interpretación de Meryl Streep, cuando hizo La Dama de Hierro, donde él interpretó otro personaje británico muy complicado, porque en la política era una persona y en la intimidad era otra. Entonces, siento que todos los actores que se propongan hacer un personaje de la historia británica, llámese La Reina Isabel, Winston Churchill, Margaret Thatcher, van a ganar el Oscar porque es lo que han venido constatando. El actor que hizo de Alan Turing también ganó el Oscar con el Código Enigma, ¿no? Claro, sí. De hecho, sí, eso pienso. Sí, entonces creo que son personajes muy interesantes, y son historias que a mí por lo menos me gusta mucho el cine histórico. Creo que no todo el cine histórico es bueno, pero sí la mayor parte de las películas que hacen en Hollywood sobre algún personaje histórico siempre terminan siendo buenas películas. Y The Darkest Hour a mí por lo menos me convence, me convence bastante. A mí me encantó. Cuando la vi en el cine, recuerdo que yo entré sin saber nada de la historia de este personaje. Y yo dije, ah, bueno, es una peli basada en hechos reales, es una peli que está nominada y por eso la entré a ver básicamente. Sale Gary Oldman, uno de mis actores favoritos. Dije, va, la voy a ver. Y no, salí amándola, amándola en verdad. Y de hecho, yo entré a la función en inglés, porque, bueno, comúnmente cuando son premiaciones o cosas así, busco verlas en el cine en inglés, ¿no? Pero está difícil. Muchas veces aquí en México no llega, ¿no? Ese es el problema. Entonces, ahorita la estaba, justamente que salió en Netflix, estaba viendo como su traducción, y qué bueno que la vi en inglés. En verdad dije, no, no mames. Si lo hubiera visto en español, no me hubiera gustado para nada. Y me gustó por la interpretación. Yo me creí el personaje de Gary Oldman, ¿no? O sea, me creí que sí, él estaba interpretando a esa personalidad, que como dices, es Winston Churchill. Y la época en la que estaban, ¿no? Que eran los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, el saber si sí atacaban o no atacaban, el saber que iban a perder muchísimo si lo hacían o si se unían. Pero pues él, en su afán de no, no, o sea, no voy a como tomarme hacia ellos. O sea, no sé, me gustó muy bien. Y ¿sabes qué me gustó más? Las escenas de la bañera. O sea, todas las escenas donde él se estaba bañando, a su madre, se me hacen súper íntimas, en el sentido de, wey, ¿cómo pudiste hacer esto? O sea, es una, no sé, la combinación de la actuación de Gary Oldman con la música que tienen, está súper padre la fotografía. O sea, en verdad fue una peli que de ese año a mí me gustó mucho, demasiado. Ese año compitieron, también compitió Trivial Wars Outside in Missouri, no sé si te acuerdas de esa. Sí, claro. Que de hecho es la que yo quería que ganara como mejor película. Yo quería que ganara esa, de hecho aposté por esa. Pero ganó... Como Green Book. Ándale, exactamente. Una horrible película. Pues no horrible, pero no le llega a las otras, la verdad. O sea... Ahí no, no es una película. Sí te aburre. ¿Green Book? Ajá. Sí, claro. A mí me gusta, pero me gustan de la mitad para enfrente. La primera mitad. Uf, no, me aburre un buen. Un buen, un buen. Ya la vi dos veces, Green Book. De hecho está en Amazon. Para quien no la haya visto. Este... Pero... The Darkest Subway, de hecho la subieron hoy. Hoy la subieron a Netflix y hoy la voy a ver probablemente. Este... Entonces sí, sí. Es una joya esa peli. Con respecto a las escenas que mencionas sobre la bañera, es a lo que me refería con el personaje en la intimidad. porque cuando veía a Winston en el Parlamento Británico debatiendo contra los izquierdistas que ellos no querían atacar, no querían irse a la guerra, pensaban que era mejor dejar que el Partido Nacional Socialista hiciera de las suyas. Ahí Winston se convierte en un león, ¿no? Y se pone agresivo y grita y golpea la mesa y anda con el puro. O sea, la posición del cuerpo, todo lo hace muy bien ahí. Y cuando lo ves en la bañera se convierte en una especie de bebé grandote, ¿no? O sea, es... Ajá, como de viejito ya, ¿no? Como de perdiendo ya su ritmo de vida. O sea, sí. Y se vuelve dócil y se vuelve mansito y se vuelve frágil. Y esa es la parte humana de Winston Churchill, ¿no? O sea, no era un hombre en lo personal. Reviso la historia, no era un hombre tan frío. Era más bien una especie de estratega que sí tenía corazoncito, pero que obviamente cuando se trataba de defender a su país pues lo tenía que guardar en otro lado, ¿no? Sí. Sí, justamente eso. Eso pienso. Y por eso la quería recomendar. O sea, por eso quería hablar de esta peli porque aparte de que todos deberían de verla está en Netflix, luego les menciono, acaba de subir hoy. Deberían de verla en su idioma original, primero. Eso es un punto muy importante porque cuando son pelis de actuación que los actores netas en un trabajo muy bueno, o sea, Joker, Darker Sowers, bueno, casi no hablan, pero sí también deberían de verla en su idioma original que es 1917, Don't Care, o sea, todos esos tipos de películas, Here, por ejemplo, que es también con este Joaquin Phoenix que la hace súper bien, deberían de verlas en su idioma original porque sí es un trabajo muy chingón de los actores en este sentido, ¿no? Y justamente por eso quería recomendarla. Para quien no la haya visto, sí, 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 véala. Digo, si no les gusta verlas en inglés, pues veanla en español. Es muy buena, muy, muy buena esta peli. Es una peli, como les menciono, de drama y es basada en hechos reales. Es una historia bélica y es dirigida por Joey Wright. No sé si sabías. Él hizo otras pelis como Orgullo y Prejuicio y Hannah. Hannah creo que es de acción y Orgullo y Prejuicio pues también es de drama y creo que... Hannah es increíble. Sí. Hannah es fantástica. También hay que recomendarla porque Hannah es muy diferente a The Darkest Hours, pero tiene algo muy particular que es que si les gusta la actriz Saoirse Ronan, la que sale en Mujeritas, la que sale en Desde Mi Cielo, una gran actriz. En esa película de Hannah hace un papel de acción inolvidable y las escenas de acción con Eric Bana son, bueno, una locura. O sea, es fantástica. También sale Cate Blanchett. Es una gran, gran película. Hannah, a mí... Es de mis favoritas, ¿eh? Hannah. Y no sabía que la dirigía Joe Wright, déjame decirte. Pero... ¿Sabes quién pensé que la dirigía? Y tenía yo en la idea esto, que la dirigía Matthew Bowe, el director de... Pero no, me parece que sí es Joe Wright. Y bueno, Joe Wright, la verdad es que en Orgullo y Prejuicio hace un gran trabajo como dramaturgo, ¿no? Porque es más bien una película de drama donde también sale Joe Ronan. Y en esta película de Darkest Hour hace un gran papel también como directo. Parece más bien una película teatral, si te lo pones a pensar. Sí. Porque realmente son escenas contenidas en un espacio. No es como que anden de aquí para allá. Sino que son más diálogos, más conversaciones. Pero no aburre. No, no, no. Por lo que dicen. La cámara es fija. O sea, si te das cuenta, o sea, hay paneos o hay zoom-ins, pero no es un movimiento de cámara súper rápido. No hay cortes muy seguidos y no aburre para nada. Pero es el diálogo, es el guión en específico. El guión es fantástico, es buenísimo. Porque también ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado, ¿no? Sí. Mejor Guión Adaptado, ajá. Sí, porque pues como es basado en Hechos Reales. Sí. Sí, sí, sí. Porque Mejor Guión Original ganó Green Book. Ajá, exacto. Green Book. Sí, sí, sí. Mejor Guión Adaptado. Pero bueno, Mejor Guión Adaptado ganó The Darkest Hour y se la merecía. También maquillaje, vestuario, diseño de producción. O sea, es fantástica. Es muy completa. Sí, sí, sí. Es muy, muy completa. Y pues yo creo que Gary Oldman es el actor. O sea, se la lleva por completo. Y vale la pena verla en inglés porque hay que recordar que Gary Oldman es americano, o sea, es estadounidense. Ajá. Y el acento que él hace en la película es un acento británico que para los que conocen cómo suena el acento se van a dar cuenta de que nunca, nunca, en ninguna escena flaquea. O sea, siempre mantiene el mismo tono, el mismo acento y no es como el típico actor wannabe que quiere hacerse británico y termina viéndose más ridículo, ¿no? Y creo que ahí la verdad es que Gary Oldman lo hace muy bien. Muy al nivel de Meryl Streep en La Dama de Yard. Sí, sí. De hecho, sí está muy, muy al nivel de Meryl Streep. Y yo no noté la diferencia. Bueno, o sea, sí, obviamente la noté entre sus películas. Por ejemplo, entre Batman que sale y entre esta, el acento. Cambia un buen, un buen, un buen. Y yo lo noté más que nada porque lo escuché el acento mucho como el, este, Ian McKillard, que es el que sale de Gandalf, que ves que él hace su acento súper marcado, pero súper marcado el vato. Entonces, creo que le parece, o sea, se le parece un poco en ese sentido porque sí, es muy, muy bien hecho y considerando que no es británico, ¿no? Este, Gary Oldman. Claro, sí. Bueno, Ian McKillen sí es británico. Ah, sí, sí. Pero sí se asemeja mucho a esa, a ese tipo de acento británico muy duro. Es como el acento que también hace, si no mal recuerdo, Cate Blanchett en la película Elizabeth, hizo dos de la reina Elizabeth, donde también Cate Blanchett pues tiene, tiene acento australiano y cuando llega a hacer el personaje de Elizabeth, tiene que hacer el acento británico y le queda muy bien porque habla un inglés antiguo. Entonces, sí es una pronunciación súper complicada y por eso vale la pena ver las películas históricas en el idioma original en el que se están narrando porque son personajes que tienes que ver como si estuvieran vivos. ¿Me explico? Y verlos en español no es lo mismo, hay que verlos en inglés. Otras películas las puedes ver dobladas, por ejemplo 1917 o Dunkerque no hay problema que las veas en inglés. Porque son películas donde los diálogos son y todo se centra más en los sucesos en acción. Pero Elizabeth el rey Arturo Romeo y Julieta las horas más oscuras son películas que se tienen que ver en el idioma original. Ahorita que estabas hablando de esto ¿tuviste The Favorite en inglés? Porque se nota un chorro el cambio de Olivia Colman con Emma Stone o sea yo siento que Emma Stone tiene su acento súper marcado estadounidense americano completamente y Olivia Colman sí lo como que lo exagera hasta cierto punto pero siento que eso es parte del personaje en este sentido el acento británico y justamente ahorita que estábamos hablando de eso este es como un ejemplo creo porque bueno no sé si la viste en inglés obvio claro que la viste en inglés y como me gustó tanto el tema fue el recorrido en el pasado me gustó la pena que me puse a ver las y me gustó que se reproduciaban después y y se no se te entendió nada es que te estás trabando un chorro no sé si esto igual está pasando en el en vivo pero te estás trabando un chorro no te escucho bien a ver ahorita ya habla ah te saliste se salió ah que estamos haciendo está entrando está entrando ahora sí a ver ya ya me escuchas ya te escuchas mejor ok si lo que decía es que vi una entrevista de Kate Winslet ajá digo de Kate Winslet de o sea fue el nombre de la de la otra actriz que sale en The Favourite aparte de Olivia y de Emma le preguntaban por qué pronunciaban The Favourite y no The Favourite como en Estados Unidos y entonces ella dijo que porque básicamente en Inglaterra no se comen las vocales y cuando ves la película muchas palabras que a lo mejor tú en en el inglés que escuchamos que es el americano pues te suenan de una forma cuando ves la película te suenan de otra pero es que incluso yéndote al al inglés británico actual vas a encontrar diferencias porque vas a encontrar que por ejemplo el personaje de Olivia habla un inglés arcaico como antiguo como medio en desuco y eso es increíble porque es realmente como ver a los personajes en la época y vivos o sea es genial es fantástica sí justamente la actriz que no te acordabas el nombre se llama Rachel Weiss y es la que sale como coprotagonista se podría decir porque aquí los protagonistas son Olivia Colman y Emma Stone y la otra es como la antagonista se podría decir pero es coprotagonista en realidad porque tienen los alastres tienen igual de protagonismo en realidad entonces pues sí justamente yo quería hablar bueno ya hablamos de varias dime otra cosa que hayas visto esta semana bueno vi una película del actor Tenoch Huerta que no sé si lo recuerdas es el que salió en la película bueno en la serie de Narcos Narcos México hace de pues de ahí de un narco importante es un actor que le han estado dando mucha importancia porque últimamente en México el tema del racismo en las producciones se ha estado debatiendo de si existe o no racismo cuando se elige algún actor y Tenoch Huerta dijo que pues básicamente a él le han hecho discriminación toda su vida por ser moreno y no haberlo contratado de protagónico en alguna película y que el único papel importante que ha tenido ha sido el de un narcotraficante por su efecto bueno total Tenoch Huerta saca una película para Netflix que se llama Fuego Negro donde básicamente interpreta a una especie de ¿cómo te diré? de un antihéroe mexicano con aspecto muy mexicano o sea bigotón ya sabes ¿no? mexicano mexicano tipo charro pero sin vestirse de charro y la trama me pareció tan absurda tan incoherente la estética no es mala o sea la estética se asemeja mucho a una película rollo Tokio ¿sabes? como con colores muy neón colores muy vivos la ciudad de México que la muestran como si fuese gótica o sea surrealista la estética está genial pero no me gusta el guión la historia no tiene sentido los personajes no tienen sentido se me hizo mala francamente mala pero visualmente tiene cosas interesantes nada más que obviamente el guión es horrible pero de ahí en fuera tiene por lo menos por lo menos es una película diferente no es la típica película mexicana chistosa humorística o de narcos es una película medio subrealista y por lo menos eso se agradece pero de ahí en fuera no sé siento que la historia es demasiado absurda ¿apenas salió? sí apenas salió se acaba de estrenar en Netflix está producida en México o sea es una película 100% mexicana y distribuida por Netflix el problema es que siento que se contrató a Tenoch Huerta única y exclusivamente para argumentar que no se es racista en el cine mexicano ok y se tiene que proponer un personaje de acción porque es un personaje de acción mexicano con rasgos mexicanos pero el problema es que la historia no le hace justicia yo no estoy en contra de que Tenoch Huerta se vuelva un héroe está bien pero tienen que hacerle una película buena y esta película has de que intentaron ser como vanguardistas ¿no? porque la película muestra cosas tan absurdas como un viejo que es una especie de mago que le inyecta o le mete un bicho raro al cuerpo y luego Tenoch Huerta lo vomita y tú no sabes por qué lo hace y luego al final dices ok quizás va a tener sentido y cuando termina la película dices ¿y eso para qué? no tenía nada que ver son cosas que la película te lo pone nada más para shockearte un ratito pero no tienen sentido no tienen lógica alguna ahora la estética por lo menos la estética sí se rescata es una estética muy original muy muy original me encantó cómo se ve la ciudad de México parece la ciudad gótica te lo juro y los colores que se ocupan pues son colores primarios que sí se ven muy bonitos pero de ahí en fuera la historia el guión es sí está sí está de espanto sí se rescata en cuanto a fotografía y este trabajo de diseño de producción me imagino porque para hacer que la ciudad se vea así está qué loco qué chido pues no suena bien en cuanto a lo que dices de su historia la verdad pero seguramente han visto cosas peores digo claro yo he visto cosas peores a lo mejor es mi punto de vista quizás haya alguien que le encuentre sentido yo no le encuentro sentido a la película pero no digo que no la vean la pueden ver pero vayan de antemano sabiendo que es una película muy extraña y muy rara que a lo mejor no va a tener lo que lo que esperarían de una película de acción sí 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 obvio pues qué chido qué chido que viste esa peli yo vi un documental bueno vi dos dos documentales uno lo acabé y el otro lo estoy apenas viendo este de cuál abro primero de cuál abro primero bueno de este porque este es más rápido el que apenas estoy viendo se llama historia 101 o creo que en español se llama historia nivel 1 o algo así este y está padre en verdad está muy padre es como historia general el primer capítulo es sobre la comida rápida y como sus sus datos curiosos como se como surgió desde mcdonald's pizza hot este todos estas como eeuu tiene una conglemoración muy cabrona en comida rápida o sea que hay más espacios de comida rápida que que personas probablemente no en este sentido está muy cabrón es el país que tiene más más este negocios de comida rápida este y y cada capítulo es diferente cada capítulo cuenta una historia diferente o bueno una pues literalmente que sería es que no son no son historias sino una un hecho popular o un hecho social diferente este y está padre apenas llevo dos capítulos este y está en netflix es original de netflix eso justamente un mande dime analizan el modo de negocio el modelo no 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 si lo mencionan obviamente mencionan el modelo de negocio de comida rápida no en este sentido pero no no se meten a eso se meten mucho más como a como a curiosidades por ejemplo en el primer capítulo hablan sobre la historia de todos no o sea dicen en qué año surgió todos pizza hut mcdonald's este kentucky todos no pero se meten como a curiosidades así como de ah pues es que este burger king sacó su primera hamburguesa de esto en este año no o mcdonald's empezó llegó a áfrica este año y fue el país número cincuenta y tantos este llegar mcdonald's no y la gente lo celebró así o pizza hut mandó una pizza a una este como se llama a una unidad espacial y les costó diez millones de dólares mandar la pizza no para hacer la única franquicia que entrega pizza hasta la unidad espacial no o sea cosas así como más generales y me imagino que subiendo las temporadas van a ir subiendo como las complejidades en cuanto a lo que cuentan no en este sentido porque esto es un documental muy rápido de ver en verdad o sea yo lo estaba viendo en el celular mientras cenaba y no le estaba poniendo atención y obviamente le cachas todo ¿no? en este sentido este pero el otro documental del que quiero hablar se llama creo que se llama videogame espérame documental ajá sí, sí, sí se llama videogame si no mal recuerdo no highscore highscore se llama highscore highscore espérame déjame lo busco es un documental sobre videojuegos y está bien padre porque los primeros capítulos son desde su historia hacia arriba y va aumentando ¿no? y el último capítulo es de la historia de los videojuegos online entonces como que te lo dejan hacia la narrativa de que pues a dónde vamos a llegar si ya tenemos estos tipos de videojuegos y cómo empezaron ¿no? hasta cierto punto es un documental muy retro o sea porque no sacan juegos actuales todos los juegos que sacan son juegos súper viejos en este sentido pero me gustó mucho demasiado en verdad es un documental que aunque no te gusten los videojuegos creo que se debería de ver porque te hablan sobre las empresas en este sí te hablan sobre las empresas más que sobre los videojuegos y sobre los creadores y sobre el trabajo de arte y en ese sentido ¿no? y obviamente te hablan sobre pues las personas que juegan ¿no? y los personajes y así pero lo dejan como de lado entonces creo que eso es lo que me gustó de este documental que te hablan sobre la empresa y cómo por una idea pequeña empezaron a crecer ¿no? este fue este estos dos documentales los vi esta semana y este sí lo acabé este tiene seis episodios este suena muy interesante el high score está muy chido que también tocan el tema del modelo de negocio de los de los videojuegos sí sí justamente tocan ese tema y Japón lo gobierna o sea por completo y desde hace un buen de rato es un buen de tiempo este sí es el rey de los videojuegos sí lo gobierna pero muy cabrón o sea aunque las empresas no sean japonesas hay japoneses trabajando para ellos entonces es como de es una locura a mí me gusta mucho y por ejemplo mencionan igual de juegos que por ejemplo salió un juego que sacaron una vez para hacer como crítica social hacia hacia un presidente que estaba como muy a favor de la ¿cómo se llama? de la homofobia estaba muy muy a favor de la homofobia el presidente de Estados Unidos entonces sacaron ese juego y por ese juego fue que como que clasificaron los demás juegos ¿no? les dieron este el nivel de clasificación como lo tienen las películas que ves que en las películas es clasificación A doble A B B15 y cosas así ¿no? así lo mismo con los videojuegos clasificación R clasificación este A E creo que es A E W no estoy seguro pero bueno en ese sentido y fue por un juego que fue por crítica social o sea lo sacaron netamente por hacer crítica social si suena muy muy interesante lo voy a ver la verdad es que no nos olvidemos que antes de Xbox y de Playstation la primera consola exitosa a nivel internacional fue Nintendo ah si Nintendo y Atari y bueno Japón creo que si tiene mucho que enseñar en ese en ese mercado incluso si no estudias nada de o no te gusta o no te apasiona el tema de los videojuegos siempre está relacionado con un modelo de negocio muy exitoso si si y justamente hablan de eso no o sea obviamente es basado en los videojuegos pero hablan de como desde la idea o sea desde el aspecto creativo y artístico hasta el modelo de negocios no y como lo voy a vender y así y este está muy padre está muy padre de hecho uno de los últimos capítulos creo que es el último hablan sobre Doom que es uno de los primeros videojuegos de disparos se podría decir y se jugaba en línea entonces ese vato decía que su modelo de negocios fue decirle a la prensa que iban a sacar este juego y que iba a estar súper chido y que la gente podía jugarse jugar entre computadoras y así sin tener el juego y y se apuraron así en chinga hacer el juego porque no tenían nada no tenían ni la portada así o sea no tenían ni madres nada más tenían la idea entonces les dijeron a la prensa y que se los compraron antes de que tuvieran el juego ya se los estaban comprando y es un modelo justamente ¿cómo dices? este negocio es muy cabrón entonces su estrategia fue vender primero la idea y después el producto sí exactamente está muy muy loco pues ya en 20 minutos nos vamos este dime otra peli que hayas visto serie o lo que sea bueno realmente realmente de de películas volví a ver la trayectoria de Zack Snyder o sea no vi películas por así decirlo nuevas pero creo que sí es importante recomendar a lo mejor algo de de Zack porque siento que después de lo de la muerte de su hija ves que se suicidó pues el pobre ha estado así como muy ignorado ¿no? pero tiene grandes grandes películas que a lo mejor hay gente que no conoce ¿no? y la primer película que Zack Snyder hizo no tiene nada que ver con superhéroes no tiene nada que ver con guerra ni con nada de ese estilo sino que hizo el despertar de los muertos Down of the Dead ajá sí sí es su primera verdad sí es un remake de la película italiana de los muertos de 1980 y tantos creo sí creo que es anterior sí básicamente la premisa es ¿qué harías si en un apocalipsis zombie te quedas encerrado en un supermercado y un montón de extraños ¿no? y lo interesante es la idea de que bueno en el supermercado vas a seguir teniendo todo ¿no? vas a tener comida vas a tener ropa vas a tener de todo ¿no? y lo puedes usar para ti pero vas a estar encerrado en ese supermercado o sea es como estar con riqueza pero encerrados y y es una es un tema muy interesante porque lo importante de Down of the Dead no es no es los zombies es la es los personajes y a mí la verdad es que se me hace una película súper divertida súper entretenida obviamente que tiene muchos errores porque pues es la primera película de Zack pero la verdad es que para lo que costó que creo que creo que costó 10 millones de dólares un presupuesto muy chiquito para una película de zombies y la película se ve como de 30 millones o 40 en la película se ve con slow motion y todas esas escenas son más muy chiquitantes muy chiquitantes a mí la verdad es que me gusta bastante de Down of the Dead a mí también me gusta un buen yo recuerdo haber visto justamente Down of the Dead pero la original es en blanco y negro y es es muy diferente muy muy diferente a Down of the Dead de Zack Snyder este y como dices los slow motion de Zack Snyder creo que son como muy característicos de él porque lo sigo ocupando en las pelis en las pelis actuales que hace la sigue ocupando en Watchmen lo ocupa un buen en realidad este y me gusta Sucker Punch Sucker Punch es puro slow motion exactamente y se ve súper bien súper padre este de hecho creo que es de los pocos directores que ocupan slow motion así o sea como constantemente exacto y sabe que le encanta o sea es parte del estilo de Zack siento que a diferencia de la película original del despertar de los muertos esta me gusta un poco más a mí porque los zombies para empezar los zombies son más rápidos y en la película original el zombie es un un muerto que pues no no camina tan rápido precisamente porque ya está muerto en cambio en esta no en esta es más bien un infectado un infectado que no importa los días que ya tenga de infectado va a correr y te va a perseguir y te da miedo ¿no? sí y luego la película se pone súper divertida cuando hay dos personajes que se suben a una azotea y con un francotirador empiezan a dispararle a los zombies como si fuera una especie de deporte que es algo que siempre hemos querido ver en una película de zombies ¿no? algo irreverente por muy por muy este por muy difícil que se parezca y tiene momentos terroríficos hay una escena de una embarazada que es una infectada se convierte en una zombie embarazada y esa escena es brutal es impresionante ¿no? como como termina también hay un bebé zombie es una una cosa sí creo que sí justamente eso pienso ahorita que estaba viendo la filmografía de Zack Snyder yo no recordaba que él hizo esta peli que es animada y justamente estábamos hablando del snow motion y en esta peli o sea se me vino a la mente automáticamente y no sabía que era el de él no sé si la llegaste a ver no fue muy popular pues fue casi nada popular de hecho este entonces yo recuerdo que esta peli es como una guerra entre varias que son estas lechuzas entre como dos clanes de lechuzas y justamente en las guerras en la guerra de estos dos de estos lechuzas que es una animación súper bonita para quien no la haya visto si tiene una animación muy padre este hay un buen de slow motion justamente en este tipo de guerra y yo no recordaba yo ni siquiera sabía que era de él esta película ahorita que estaba viendo su filmografía me di cuenta que era de él sí lamentablemente Zack Snyder ha tenido una serie de ha tenido un mayor número de fracasos que de éxitos y esa película que funciona fue un fracaso no no recaudó ni lo que costó en la taquilla yo creo que porque fue una película más para adultos que para niños y cuando ves el póster dices ah y es una película como muy al estilo DreamWorks y piensas bueno voy a llevar a mi hijo voy a llevar a mi hermano o lo que sea a verlo a mí me gusta a mí me gusta mucho igual en lo personal sí pero no hay las mejores sin embargo te digo un fracaso y eso es lo que está muy altibajos porque después esa película y 300 sí fue un éxito 300 300 300 300 ¿estás hablando de esa? sí 300 fue un éxito muy cabrón es una peli obviamente de testosterona no en este sentido una peli tipo pues sí completamente de testosterona creo que no encuentro otra forma de decirlo pero es muy buena a mí me gusta mucho todos recordamos esa patada cuando lanza literalmente este espartano lanza al otro vato por el pozo o todos recordamos mínimo alguna escena de 300 cuando están en el acantilado con sus escudos o la última escena que por cierto 302 le fue horrible a Sex pero súper mal súper súper mal ¿tuviste 302? sí claro le fue muy mal bueno apenas la volvió a ver está en Amazon y no me gusta no me gusta mira es que lo que ocurre es que mira la historia de 300 la primera es muy buena porque es un pasaje muy cortito entonces la historia para empezar el guión de 300 es muy bueno porque no no plantea una historia heroica es más bien una tragedia una especie de tragedia griega y entonces el personaje de Leónidas lo vamos viendo durante toda la película que va evolucionando se va se va convirtiendo en una mejor persona y va ganando batallas pero al final el final es trágico porque él fallece y entonces el final es catártico te produce una sensación muy inexplicable como de victoria pero al mismo tiempo de tristeza porque dices el héroe ha muerto pero ha ganado la batalla en 300 la parte 2 no hay eso no hay nada de eso 300 con con todo este tema de que ya no sale Leónidas y sale otro personaje y además de que ese personaje no las ve tan difíciles pues al final realmente no aunque gana la batalla y gana la guerra y matan a los persas no es una película legendaria no es una película que se te quede pues grabada en la memoria ¿no? 300 sí 300 sí 300 se queda grabada por completo las escenas y los diálogos y 302 no o sea 302 el nacimiento de un imperio no es es mera acción a lo bruto tipo rápido y furioso tipo John Wick pero pues de época ¿no? o sea de los espartanos básicamente y además porque como Zack Snyder no dirige la película pues la acción es muy tiene muy poco chiste el slow motion ya no es el mismo incluso la sangre la sangre se ve increíblemente falsa la primera no la primera parte aunque la escena aunque sabes que es bastante ¿cómo podríamos decirlo? es muy artificial la segunda la segunda parte es ya una cosa espantosa creo que lo único recatable de 300 la parte 2 es el personaje de Eva Green el personaje de Eva Green es muy bueno es fantástico es un gran pero todo lo demás en la película apesta sí sí la verdad sí sí justamente eso pienso pero pues sí tienes razón o sea influyó mucho que no lo hizo Zack Snyder entonces creo que creo que sí tienes razón en ese sentido este ¿qué te iba a decir? pues ya casi nos vamos ya casi casi nos vamos déjame voy a hacer unas publicidades no ya casi nos vamos pero te quiero hablar de una peli bueno no es una peli es una serie este que creo que ya te había mencionado que la vieras pero no la habíamos hablado aquí en específico déjame te pongo el póster para ver si ya la viste es una serie este de terror que está basada en la en la película de La Maldición sí me parece que se llama La Maldición es la película de este niño todo este todo blanco no me acuerdo cómo se llama que que estaba en una casa esta esta es la serie que quiero que te estoy diciendo se llama You On no la has visto no no la he visto es original de Netflix sí es una serie original de Netflix salió apenas en el 2020 el 3 de julio y es una serie dramática de terror este japonesa en específico y te digo que es basada en la película que es de La Maldición justamente o sea del mismo nombre es el mismo demonio se podría decir este y está muy cabrona esta la empecé a ver con mi novia este y tiene unas escenas o sea muy 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 no de terror pero sí muy creepy o sea hay una escena de una embarazada que está pero a la verga muy muy creepy demasiado creepy en verdad este les hace es la escena de la embarazada con su pareja su esposo y y o sea los dos se intentan matar ¿no? en este sentido y los dos lo consiguen hasta cierto punto pero o sea está súper creepy súper súper creepy en verdad te recomiendo verla porque sé que a ti te gustan este tipo de cosas claro y aparte bueno la versión japonesa de la maldición que es la versión original siempre siempre ha sido mejor que la versión americana la esta esta origen esta serie es este japonesa o es gringa japonesa es de la producción de de Japón de Netflix o sea es original de Netflix pero de Japón ay súper bien pues la voy a ver la voy a ver es que si vela vela te la recomiendo mucho lo que pasa es que el terror japonés siempre ha sido muy bueno el problema es que la gente en occidente lo estereotipa con la típica chica de pelo blanco y piel blanca ¿no? que se te aparece y los screamers pero realmente realmente es un es un tipo de terror muy bueno no sé si te acuerdas de la película El anillo o The Ring que la versión japonesa es para cagarse y la versión americana americana la única adaptación americana buena de una película de terror japonesa ha sido El aro y eso nada más la uno porque la fue un desastre pero la uno es buenísimo sí 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 justamente pues esta es es de Netflix se llama así la encuentras literalmente y es muy buena muy muy buena sí te la recomiendo verla pues ya terminamos yo creo que ya está bien llevamos una hora veinte hablando curiosamente llevamos más tiempo a veces que cuando somos tres pero pues antes de irnos les recuerdo que esto es Cámara Acción un programa dedicado al cine los videojuegos los cómics series todo esto relacionado para que pues puedan tener algo que ver durante la semana y si lo ven pues comenten sobre esto es un podcast que también se puede escuchar en Spotify en Evox en Spreaker en YouTube en varias redes sociales de este podcast y aparte pues en vivo todos los sábados este y antes de irnos quiero hacer un poquito de publicidad no pagada por cierto porque pues si no no comemos este pero este para publicitar rápido el Big Pollo es un es un pollo de este son pollos adobados por cierto que están muy muy ricos hoy justamente fui a grabar unas cosas de ahí y están muy ricos este y está 150 pesos el pollo adobado que es el paquete familiar con todas sus guarniciones y cosas así y se encuentra en la Colonia San Juan de San Martín Texmelucan Puebla para que lo puedan ir a comer ese es uno y también les quiero decir que si quieren poner cámaras de seguridad o alarmas vecinales o algo relacionado pueden sin ningún problema pedir cámaras de seguridad o alarmas vecinales al número 248 116 01 20 248 116 01 20 con sedabs ponemos cámaras de alarmas cámaras de seguridad para negocios o hogares y alarmas vecinales para toda la comunidad en este sentido este y ya creo que ya tú tienes algo que recomendar más Miguel no básicamente fue lo que vi en la semana perfecto este pues está chido pues ya ya nos vamos porque ya son 7.50 y justamente tenemos que checar unas cosillas la semana la semana que viene sí vamos a estar yo creo que con el Pufas y tal vez con otra persona más estoy viendo eso para hablar sobre más cosas de cine y series y cosas así o entonces pues ve mucho cine Miguel y pues ya creo que es todo sí pues va nos estamos viendo va la semana que viene y pues gracias a las poquitas personas que nos estaban viendo y esto se queda grabado para subirse a Spotify sale Miguel nos vemos bye vean mucho cine